ah vean ustedes amigos, no me tengo que ir sin probar esta agua de 90 grados centígrados esta agua hirviendo que caliente Echeme, echeme, agarramos el barro y nos esculpimos la cara aunque vean la pila muestra agua caliente este es el jacuzzi natural, ustedes pueden estanzar en las aguas sillas del jacuzzi natural que está rodeada de castadas de agua termal de alta temperatura que tiene 90 grados Celsius puede ser uso solo de esta que tiene 40 grados, la alrededor es demasiado caliente ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Luna Jaguar Pueblo Copán Ruinas el mejor lugar de aguas termales en Honduras así que acompáñenme en esta calurosa y rejuveneciente aventura Luna Jaguar Spa Aguas Termales, nombre en honor al décimo gobernante maya ubicado a 23 kilómetros al norte de Copán Ruinas en la comunidad de Agua Caliente a 45 minutos aprox Luna Jaguar es un complejo ecológico en las selvas de Copán compuesta de dos partes Parque Familiar Popolná y el Spa Acrópolis que es la segunda parte más exclusiva en donde podrás disfrutar de la onda maya que es el ciclo de morir y renacer como una persona nueva este ciclo está compuesto por 13 puntos de transformación mística y en el último punto tú ya no serás la misma persona ya que experimentarás el ciclo de renacer, renovar y volver a los elementos básicos te explico a continuación 1. El Puente de Hamaca Gánale a tus miedos, libera tu mente y prepárate para una nueva vida 2. El Túnel Atraviesa el portal hacia el inframundo el mundo desconocido, lugar de la oscuridad y muerte gobernado por Chivalva 3. Barro Mineral Purifícate, sumergiéndote en las aguas termales y aplicando en tu piel el barro mineral con un suave masaje que te ayudará a eliminar las impurezas de la piel 4. Prediluvio que es agua termal fría y caliente 5. Hidromasaje para aliviar la tensión de tu espalda y cuello 6. Jacuzzi Cierra tus ojos y respira los vapores enriquecidos de azufre 7. El Nacimiento de Agua Termal envuelto por los vapores termales 8. El Templo del Gobernante dedicado al décimo gobernante de Copán, Luna Jaguar donde es el punto más alto de la onda maya aquí estarás listo para iniciar el camino a una nueva vida 9. El Sauna para regenerar tu piel gracias a la acción desintoxicante del sauna 10. El Puente de los Jaguares Los cuatro jaguares guardianes de la selva te ayudarán a cruzar el simbólico puente entre el mundo místico y la vida terrenal 11. Área Espiritual Bajo la protección de la estela Tijibalán que se eleva entre las aguas 12. Las Siete Piedras que simbolizan las siete parejas de divinidades del inframundo de Chibalba 13. Resurgir Después de purificar tu cuerpo y encontrar tu paz interior resurges de Luna Jaguar de regreso a la realidad y después de disfrutar de la onda maya ya no serás más la misma persona Esto es Luna Jaguar ¡Disfrútenlo! 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 Y vean que belleza como se ve el humo del agua saliendo Ven amigos Donde nos vamos a meter ahorita Wow Vean esto es túnel amigos Que épico se ve Wow Y vean aquí estamos En un mirador de luna jaguar Que épico Y allá está el puente Que acabamos de pasar Y el túnel Vean Y vamos para allá A enseñarles Este lugar Mítico Legendario De la civilización maya Vean esto amigos Que de miedo Como se mira el agua A ver Wow Vean Que increíble Que increíble Increíble 190 grados Faringen 90 grados Celsius Precaución Como se siente el vapor Wow Vean ustedes amigos No me tengo que ir Sin probar esta agua De 90 grados centígrados Esto es agua hirviendo Digo Esta agua Por eso Tiene un fritazón ahí Esta demasiado caliente Wow Es agua hirviendo Es agua hirviendo No soporto Es un vapor extremo Me siento como que estoy En la boca de un volcán Una experiencia Inolvidable Esto no es agua Esto es sudor Sudor Del mismo vapor Que hace En Luna Jaguar Ok les cuento Sobre el precio El precio para entrar A este lugar amigos Es de 500 lempiras Por persona Y el horario Es de 2 de la tarde A 9 de la noche El camino Si considero Que es algo difícil Poder llegar Hasta este punto Ya que Desde el centro De Copán Ruinas Hay que tomar Una unidad de transporte Mototaxi O taxi Pero todo es Calle de tierra Y le va a tomar Aproximadamente Una hora Una hora Quince minutos Dependiendo la velocidad En la cual venga el carro Pero vale 100% La pena Wow Y vean Esta es la zona De masajes Que anda entre 500 a 800 lempiras Todo esto me pone A pensar amigos Que es sorprendente La civilización maya Como tenía Sus lugares Ocultos Y es que Esto está En lo más recóndito De Copán Sumergido En la selva Miren ustedes Es curioso Y da intriga Saber como Ellos Desde aquí Venían a hacer Sus baños Calientes Descubrir toda esta Arquitectura Hay mucha arquitectura Original En este lugar Y muchas También réplicas Que han Acondicionado Para el turista La verdad La verdad Que este es un lugar Increíble Y me siento Increíble Y sorprendente Escondido En En los adentros Vean Vean Amigos Esto es Luna Jaguar Un lugar Escondido En la jungla De Copán Sigo explorando Este fantástico Lugar Y vean Lo que uno Se puede encontrar Aquí Que sorprendente Ay Miren Wow Que increíble Que caliente Miren Que hermoso Vaya Con el lodo Eso Excelente Miren Miren Aquí Como Se están Rociando El lodo Así es Vamos a ver No se dice El lodo Más criado ¿Cómo digo? ¿Qué digo? Escoliación De amores Escoliación Que suje Rejo Merecenora Ajá Explíqueme Ok Si usted mira Este lado Antes de entrar Yo a esto ¿Verdad? Entonces usted Puede observar Que ya Rejo Merecen Diez años Men Wow Vean Ustedes Aquí Vean Aquí Amigos Al amigo Alan Vamos a ver Miren Amigos Esto se hace Así Y aquí La frente Camuflajeado Como la lluvia Me eche Me eche Me eche Me eche Górreme la cara Ahí Amigos Miren Esto es así Agarramos El barro Y nos Desculpimos La cara Nos desculpimos La cara Vean Ustedes Como nos Desculpimos Wow Miren Miren Amigos Como me viene La cara Ya parezco Rambo Así es Ya me puedo Camuflajear El video De la jungla Y esta exquisita La miren Wow Miren Ya la gente Saludos Saludos Para todos Eso Esta otra Fosa Es agua fría Lo que se recomienda Que la utilice Cada vez Ocupe Un agua Thermal Caliente Para que La presión Siempre Siga Sable Acá Está El punto 6 Que es El jacuzzi Natural Este es El jacuzzi Natural Ustedes Pueden Estanzar En las aguas Tillas Del jacuzzi Natural Que está rodeada De casadas De agua Thermal De alta Temperatura Que tiene 90 grados Celsius Pueden ser Un sosoro De esta Que tiene 40 grados Alrededor Demasiada Caliente Este sendero Llebra Al cimiento Del agua Thermal Es donde La madre Tierra Deja Surgir Sus aguas Thermales Ricas En beneficios Para los seres humanos Envuelta En vapores Thermales Ustedes Se toman Un momento Y admiran El poder Y la magia De la naturaleza Allá Pueden Estar De 10 a 15 minutos Disfrutando También De los Vapores Que también Les ayuda A eliminar Las incertes De la piel Allá Continúa El sendero Lleva El templo Del gobernante Que es El punto 8 Que está Dedicado Al décimo Gobernante Maya De Copán Que es Minosahuaca Estando Allí Se encuentra En el punto Más alto De la Onda May También Les viene Como un mirador Para observar La maravillosa Vegetación Que se encuentra En el lugar Y cada uno De la etapa De principación Que se le han Mostrar Cuatro Y el sendero Y que van a salir Allá Por donde están Los baños Y el puente Que les muestre Y las demás Cosas No se pierden Así que ha caigado Su recorrido Y que pueden Disfrutar Donde Quieren Ok amigos Vean Que épico Es ahorita Hoy camino Al punto Más alto Que está Dedicado Al décimo Gobernante Maya Que fue Luna Jaguar Que dato Más interesante Vean La temperatura Es Impresionante Más alto Puedo No se pierde Puedo Más alto De nada Más alto Me Puedo Más alto Más alto Más alto Descubre Más alto Vean qué maravilla, qué maravilla. Aquí en el punto más alto que es un mirador dedicado al décimo gobernante de la civilización maya Luna Jaguar. ¡Qué increíble! El nacimiento de estas aguas es una temperatura de 90 grados Celsius. Es una temperatura insoportable para el cuerpo humano ya que es la temperatura en la cual se cocinan, se hierven los alimentos. O sea que si caemos o nos metemos ahí, nos vamos a cocinar literalmente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con Edithur! ¡Pero me estoy quemando! ¡Ay! ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Cómo se escucha el eco aquí? Vamos a ver. ¡Ey! Esta cueva. ¡Wow! ¡Ella! ¡Qué de miedo! ¡Woo! ¡Esto está brutal! ¡Qué pasito! ¡Wow! ¡Vean amigos! ¡El cenote! ¡El cenote subterráneo! ¡Y vean cómo cambia de colores esto! Es un agua tan calientita que tenemos que meternos amigos. Tengo una experiencia inolvidable aquí en Luna Jaguar. ¡Vean ustedes! ¡Qué experiencia tan épica! ¡Ah! ¡Estoy sumergido! ¡Es como un cenote pero subterráneo! ¡Y aquí! ¡Vean qué bonito esto! ¡El calor es insoportable o sí! ¡Y una temperatura brutal! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Vamos a ver qué más! ¡Se atreve a meterse aquí! ¡Ah! ¡Qué experiencia tan deliciosa! ¡Vamos a salir! ¡Menos 10 años! ¡Menos 10 años nos vamos a quitar de encima! Nos dijeron que estas aguas rejuvenecen la piel. ¡Pero aquí suda! ¡Bien ahí! ¡Ahí que cambia de colores! ¡Guau! ¡Guau! Esto no es agua, es sudor. ¡Sí! ¡Está alentado! ¡Está alentado nada más hasta acá! ¡Guro! ¡¿Sudor?! ¡No! ¡No! ¡Está alentado! ¡Está alentado! ¡Está alentado! ¡Vean cómo sube el humo! Amigos, desde el punto más alto, un extraordinario mirador dedicado al décimo gobernante Maya Luna Jaguar. Me despido de todos y cada uno de ustedes, espero les haya gustado, les haya entretenido esta maravilla de lugar sorprendente, maravilloso en Copán Ruinas Honduras. Hasta la próxima mis amigos, les mando muchos saludos, abrazos y bendiciones de Italito Pública.